Bueno chavalotes, bienvenidos a otro episodio de ARK Después de esperar 3 horas y media aquí, parado Bueno, que realmente lo único que he hecho ha sido dejar aquí los Rexes Yo me he montado en uno y mientras me veía episodios de Big Bang Theory Pues les he puesto en neutral por si les atacaban Pero ni siquiera les han atacado O sea que eso, eso sí, entraba de vez en cuando Para alimentar y dar de comer al personaje y que no muriese, claro Pero aparte de eso, tampoco ha sido, bueno, un rollo esperar Pero vamos, no pasa nada Y creo que ya no queda casi nada A ver Que por cierto, a mí me parece que está mal Esto tendría que verse en algún sitio Pero bueno, solo se ve cuando le das Creo que quedaba un par de minutos, ¿no? Efectivamente Dos minutillos, dos minutillos chavales Y nos enfrentamos al titán del bosque Bueno, lo que sí que os voy a comentar Bueno, por si no habéis visto el vídeo anterior Os voy a contar la estrategia Melorock ha venido a hacerlo conmigo, ¿vale? Este titán Ya hizo el boss de Aberration También conmigo He traído los... Bueno, yo he visto vídeos donde la gente lo hace Con tres o cuatro giganotos Que además normalmente muere un giganoto O dos Pero Yo solo tengo un giganoto y no lo quiero arriesgar Lo tengo ahí en la Criopod Como último recurso Y me he traído a los indestructibles rexes Con los que me he pasado todos los bosses Como... Vamos, si me habéis visto Ya habéis visto Tienen... Todos son iguales Tienen aproximadamente 100.000 de daño Y 2.200, 2.300 Perdón, perdón Me he equivocado 100.000 de vida Y 2.200 o 2.300 de daño Según pues si alguno ha subido más nivel o menos Bueno Así son los rexes Tengo 19 rexes Después Melorock se ha traído su giga Aunque yo le he dejado también un... Un mana guard de estos Porque mi objetivo es Que se pongan a pelear los rexes Y yo desde la distancia Dispararle con el managar Y a Melorock le he dejado otro que tenía Pero bueno Parece que prefiere ir con el giga Pues no pasa nada Me parece perfecto Yo creo que Que nos lo vamos a pasar sin problema Porque si con 3 o 4 gigas se lo pasan Joder Con un giga Un managar Y 19 rexes Me imagino yo que nos lo pasaremos también ¿No? Digo yo No sé Lo que no sé si morirá algún rex o algo Pero Cuando yo he visto los Otros vídeos estos Que se lo cargan con 3 o 4 gigas Los gigas tienen como 30.000 de daño Lo que no sé es la montura que tienen Eso es verdad O sea Perdón 30.000 de vida Quiero decir Lo que no sé es si tienen montura buena Estos tienen Montura normales Y de hecho tengo uno Que me he dado cuenta ahora Que no tiene montura Pero bueno Pero eso sí Tienen 100.000 de vida Entonces espero que aguanten Y yo ya os digo Desde lejos con el managar Y después tengo también Como digo Como último recurso En la criopo de mi giga Por si hace falta Y Eso sí Súper importante A ver Lagazo Quitarle a todos los bichos Lo de cosecha Yo ya se lo he quitado ¿Lo habéis visto? Si le doy a habilita Lo habilito Ahora Confío de deshabilitar Bueno Pues lo he puesto en deshabilitado ¿Por qué? Porque si se ponen a matar bichos O cualquier cosa De estos Que hay alrededor Se pueden cargar mucho Y no moverse Y no pelear con el titán Que es el objetivo Evidentemente Así que Acordaros Cuando pongáis aquí Todos los rexes De quitarles la Lo de la cosecha Y bueno Dicho esto Yo creo que ya han pasado Los dos minutos Voy a A ver si me lo creo que está Preparado Le aviso No vaya a ser que esté Fuera del círculo O algo Y no se venga conmigo ¿Sabes? Venga Dice que sí Vamos a darle Y ya está La hora de la verdad Vamos Venga La hora de la verdad A ver si Si nos cargamos Al Al bicho este o no Yo espero que sí Tengo confianza Tengo confianza Después de esperar Tres horas y media Por fin Vamos a pelearnos Con el puñetero titán Ahora como nos maten Me cago en sus muelas Espero que vaya todo bien Yo tengo confianza Vamos, vamos Tengo confianza A ver Se carga esto Por ahí va un rexolo ¿Dónde está mi managar? Hello What? Pues Ha desaparecido Mi managar Así que Al final La estrategia Que quería hacer Del managar No la voy a hacer Me voy con el Con este Cachislamar Para eso Me voy a poner La máscara de gas Porque este titán Suelta un gas Y es bueno Ponérsela ¿Vale? Ahí va Este es mi managar ¿No? Sí Ahí está mi managar No sé por qué Ha aparecido aquí Vale Pues Entonces Sí que hacemos La estrategia A ver Y ya que estamos Pues le mando también A A mi Bueno Si se queda ahí Mejor Que esté a salvo Uy Fijaros lo rápido Que le está bajando Ups Mira Eso es el gas Me parece Me queda enganchado Este rex No sé por qué Me está siguiendo a mí En vez de atacar Al este Es el que no tiene armadura Está bueno De todas maneras Le está bajando muy rápido Así que bien No nos podemos fijar Ya va por la mitad Súper rápido Es que estos rexes Son la repera Son la repera Creo que no le estoy dando Ahora mismo Ahora sí Ahora sí que le estoy dando Vamos a Hacer que descanse Un poquito Que recupere Energía Vale Vamos allá Pues este está por caer Ya eh Joder Súper fácil Macho Y yo me pensaba Que era difícil Esto Hasta luego Lucas eh Pues vale Que fácil Bueno chavales Pues ya habéis visto Lo más fácil Que hay He aprendido La espada tech Que no la tenía Así que muy bien Pues ya está Joder Una espera de No sé cuántos minutos Pa Pa O sea De no sé cuántos minutos No De tres horas y media Pa un combate Que ha durado nada A ver cómo están Los Los estos de vida Macho Los rexes Oye ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? A ver Bueno este no ha luchado Así que este Está entero de vida Evidentemente Así que nada Vamos a ver Los Los otros A ver Este Mira este no tiene Tampoco armadura Pues es que no le ha quitado Nada Poquísimo Joder Que Que Los titanes Estos son una caca ¿No? No me ha costado Absolutamente nada Que hablármelo Macho Yo me pensaba Que iba a ser chungo A ver este Nada Este le ha quitado Un poquito más Pero Bueno Pues nada chavales Ya sabéis Lo fácil que es Pasaros al titán Yo me pensaba Que iba a ser Mucho más chungo Sinceramente Me pensaba Que iba a ser Muchísimo A ver Uy Me pensaba Que iba a ser Muchísimo Muchísimo Más chungo La verdad No me esperaba Que se fuese tan fácil Bueno Pues nada chicos Ya habéis visto el vídeo Lo fácil que es Me ha sorprendido Sinceramente Que no sea tan fácil No si es que le se ha quitado Pues nada A ver Vamos a verlo Esperen Un poquito Lagazo 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 Bueno Mientras se recupera el lag Os voy Diciéndolo de siempre Porque si os ha gustado el vídeo Le des a like O suscribáis Etcétera 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 Que aunque pase una tontería Y es gratis A mí me echáis una mano Es muy importante eso Para los vídeos Y nada Que si no os ha gustado Pues nada Darle al dislike Pero Por favor Dejadme en los comentarios Por qué no os ha gustado Porque así Mejoro yo Como creador de contenido Y nada Es que le ha quitado Nada tío Le ha quitado A ver 4.000 de vida tío Ya ves tú Nada Una galleta Pues nada chavales Este ha sido el vídeo Súper corto Menudo combate O sea Es que Sinceramente Si es que me decepciono hasta yo O sea Yo tenía Estaba casi seguro De que iba a ganar Pero pensaba que me iba a costar Un poquito más Esto ha estado chupado Que os ha parecido a vosotros No os ha parecido muy fácil Joder Bueno Pues nada Lo dicho chavales Que espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego majos